Hola mis amigos, es Chris de Paltita Viajera El día de hoy tenemos un video muy especial Estoy aquí en la ciudad de Santiago de Chile El día de hoy va a haber un eclipse solar Aquí en la ciudad de Santiago se va a ver en un 92% Personalidades importantes como Bill Gates Y hasta Javier Santaolalla de Tatium Blood Están aquí en Santiago de Chile Es una experiencia única en la vida ver un eclipse solar En mi caso escogí la cima del Cerro San Cristóbal Para ver el eclipse solar Tenía esperanza de subir en el funicular Pero olvídenlo Esto está lleno, 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 lleno Todo el mundo subiendo el cerro Esto está full Full, full, full ¿Qué están diciendo? Como el eclipse se ve más que todo en Chile Hay un augurio de que también Chile va a ganar la Copa América ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¡Gracias! ¡Gracias! En tu próximo hospedaje, si eres nuevo en la aplicación. ¡Gracias! 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 No sé ustedes, pero la verdad es que en esta experiencia me pareció haber visto un OVNI. Me siento extraño después de haber visto el Eclipse. ¡Gracias!